Uno de los mejores destinos de playas y relax de todo el océano Índico es Mauricio. Estamos en su isla principal, que está rodeada por un gran arrecife que nos regala playas como estas de ensueño, arena blanca y fina, aguas turquesas y cristalinas. Pero es que además, esta República Africana tiene un montón de cosas que ofrecer, 20 parques naturales, trekkings impresionantes, cascadas espectaculares, un montón de experiencias por descubrir. Y lo más importante, este país es conocido como destino de viajes organizados y lunas de miel. Pero os vamos a enseñar cómo viajar por libre en Mauricio y además de manera económica. Estamos en la Cascada de Chamarel, uno de los lugares más turísticos que visitar en Mauricio. Y no es para menos, porque es la cascada más alta de la isla, con 100 metros de altura. Se ubica además en pleno corazón del Geoparque de la Tierra de los Siete Colores, flanqueada, como veis, por una vegetación selvática exuberante. Cae por un acantilado de basalto hacia una cuenca ovalada y después discurre durante unos 6 kilómetros por un gran cañón hasta desembocar en el Océano Índico. Geológicamente, también es muy interesante, porque la tierra que vemos está formada por dos coladas de lava diferentes. Una de una erupción de hace unos 8 o 10 millones de años y una segunda erupción más o menos entre 1,7 y 3,5 millones de años. Por todos estos datos, es sin duda uno de los lugares más impresionantes que visitar en la isla de Mauricio. Y dentro del mismo Geoparque, también se puede visitar la Tierra de los Siete Colores, que es una formación geológica única, porque los minerales que la componen no se mezclan entre sí, generando este escenario colorido y tan singular. Desde luego, merece la pena acercarse y además, enfrente también se puede visitar el Parque de las Tortugas Gigantes Terrestres. El lago Gran Basin se ha vuelto sagrado para el hinduismo y representa para ellos al río Ganges de la India. La leyenda dice que ambos están unidos, de alguna manera, en la Tierra. Se asienta en un antiguo cráter volcánico llamado Ganga Talao, rodeado de templos coloridos y estatuas espectaculares dedicadas a diferentes divinidades. Un espacio natural y espiritual para rezar, meditar, hacer ofrendas o simplemente para dar un paseo agradable alrededor del lago. Mauricio tiene el tercer arrecife más largo del mundo, con 150 kilómetros, que rodean una laguna de 250 kilómetros. Prácticamente alrededor de toda la isla hay arrecife de coral, así que se pueden hacer un montón de inmersiones. Estamos en el centro de Chicago, uno de los mejores que hay en Flick & Flack. Hemos buceado en la costa de Flick & Flack. Como veis, hay unos 20 puntos de buceo. También se puede un poquito más al sur, aquí en la zona de Tamarín. Y si bajamos más, en la famosa península de Le Monde. También más al norte se puede bucear en la Gran Bahía. Y si queremos, en la costa oeste, hay aquí una reserva marina, que se llama Blue Bay, que también es otro buen sitio para realizar inmersiones. Como veis, alrededor de toda la costa hay opciones para sumergirse. Estamos en la playa de Thrill Beach, una de las mejores de la isla de Mauricio, en la costa este. Como veis, aguas turquesas, cristalinas, súper calmadas. Ideal para venir también en familia y para practicar cualquier tipo de deporte náutico, acuático. Por ejemplo, buceo y snorkel en la reserva marina. Hay también paddle surf, alquiler de kayak, alquiler también de veleros, pedaletas... Un montón de actividades. Además de eso, tenéis en primera línea resorts tipo cabañitas y, cruzando simplemente la calle, ya hay una gran oferta de apartamentos mucho más económicos. Así que, sin duda, es una de las zonas imprescindibles para los que buscan playas tranquilas y paradisíacas aquí, en la isla de Mauricio. Este es el centro con el que hemos estado buceando en la zona de Thrill Beach, en la reserva marina, aquí en la isla de Mauricio, una de las dos que hay en la isla. El dive center se llama Dive Spirit. Hemos estado muy contentos realizando las inmersiones con ellos. Buenos equipos, gente profesional, simpática. Hay un montón de dive sites en esta zona. Como decimos, reserva marina. Y es el centro que os recomendamos si venís a bucear a esta zona. Estos son los dive sites, los puntos de buceo aquí en la zona de Thrill Beach. Como veis, hay casi 40 puntos con diferentes profundidades. Así que, pues hay para todos los niveles, para principiantes, una zona también de aguas tranquilas para realizar los cursos de buceo. Y hay también, pues, inversiones más profundas. Hay un montón de pecios. Y, como decíamos, es una de las reservas marinas de la isla. Así que es uno de los mejores puntos para bucear. Porque, además, aquí no hay ríos, como en otras zonas de la isla, que a veces, cuando llueve, pues se enturbian las aguas. Así que es una de las mejores áreas para bucear en Mauricio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La zona norte de la isla de Mauricio está repleta de playas de lago turquesa, especialmente en la zona llamada Gran Bahía. Pero si subimos un poquito más al norte, encontramos Cap Malerush, que es el cabo más septentrional de la isla de Mauricio. Vemos, además, en esta zona, este altar hindú tan singular que tenemos aquí delante y una zona donde se practican muchos deportes náuticos, especialmente kai, surf, pero también kayak, snorkel o buceo. Enfrente del cabo hay numerosos islotes a los que se puede llegar en Catamarán para hacer una visita. También nos podéis acercar a una pintora de iglesia con tejado rojo que contrasta con el color turquesa que nos ofrecen otra vez en todas las playas de la isla. Y, además, es una zona donde hay merenderos justamente enfrente del altar hindú que os comentábamos antes y donde vemos que hay mesas y los locales vienen a comer. Así que puede ser un bonito sitio para hacer una parada durante una jornada de expulsión. Estamos en Blue Bay, una de las bahías más bonitas de la isla de Mauricio. Como veis, agua turquesa, aguas muy tranquilas, un baño apto para toda la familia. Por eso aquí vemos un montón de gente desde haciendo picnic, comiendo, pasando el día incluso con tiendas de campaña. Y, excelente, tenemos, además, una de las reservas marinas también de Mauricio. Hay numerosos barquitos que te pueden llevar para visitar esas pequeñas islizas que forman parte de una de las joyas marinas que tiene la isla. Así que, sobre todo, si venís en familia, es una visita imprescindible. Siguiendo la línea de costa, partiendo de Blue Bay hacia la ciudad de Magerburg, nos encontramos Ponte Esni, este paraje donde ya podemos empezar a ver el perfil más abrupto que adorna todo el sur de la isla. También en Ferente vemos una pequeña islita, Eigrets, que es una de las muchas que salpican también esta zona de Mauricio. Y, bueno, pues aquí un rinconcito donde los locales vemos que vienen a pescar y a pasar aquí las últimas horas de la tarde. Estamos en el Waterfront de Magerburg que viene a ser el paseo marítimo de la ciudad. Un sitio que es punto de encuentro especialmente al atardecer, aunque durante todo el día se ve aquí gente pasando un momento de relax. Vemos una pequeña islita y es que la costa este está salpicada de un montón de islotes. Para llegar a ellos hay numerosos barqueros que te ofrecen el trayecto de ida y vuelta. Y vemos también ahí al fondo el perfil de una montaña que según nos han dicho los locales se llama Lion Mountain. Al final del paseo hay también un monolito conmemorativo de una de las pocas victorias de Napoleón sobre las tropas británicas. Y si seguimos avanzando en el paseo encontraremos un segundo monolito que conmemora la abolición de la esclavitud. ¡Suscríbete al canal! 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 Este edificio que vemos era la oficina de inmigración. Por aquí pasaba todo el que venía de otro país. Aquí se realizaban los contratos laborales. Y esto ocurrió hasta 1976, cuando esta función fue transferida al Mahama Gandhi Institute. Después, a finales de los 80, se destruyó la mayor parte del edificio y hoy en día queda esta parte un poco en homenaje a esta función tan importante que era entonces contratar a trabajadores extranjeros cuando se abrió la esclavitud. Música Otros lugares interesantes para visitar son la Casa del Gobierno, un edificio colonial francés construido en 1738, la Oficina Central de Correos, el Teatro de Port-Louis o el Tribunal de Justicia. Música Recientemente se ha renovado el entorno del puerto, el más importante del país, para crear una marina orientada al turismo con un amplio paseo marítimo que, entre cañones y estatuas de homenaje, se llena de restaurantes, tiendas de lujo, centros comerciales y todo tipo de actividades de corte para el ocio y la vida hedonista. Se hace llamar Caudan Waterfront y es sin duda uno de los paseos más agradables de la ciudad, especialmente al caer el sol. Música Otra visita interesante es el Museo Blue Penny que guarda una pieza maestra, el sello que inauguró los inicios del Correo Mauriciano en 1847. Se imprimieron 500 ejemplares, de los que solo quedan 5 y que se venden a un precio que ronda el millón de euros. Música Pasear por el corazón del centro histórico es una gozada por la mezcla de arquitecturas, donde destaca una buena colección de edificios coloniales restaurados que rápidamente nos trasladan a otra época. Música La Catedral de San Luis también se encuentra en pleno centro de la ciudad, un edificio de piedra austero y sencillo que se inauguró en 1933, después de varias reconstrucciones y demoliciones de anteriores templos que habían sido destruidos por ciclones o por defectos de construcción. Su última restauración ha sido en el año 2007. La mayoría de estos lugares de Port Luis se pueden recorrer fácilmente a pie, dando un paseo entre la zona del puerto y el centro histórico. Solo hace falta transporte para subir al fuerte Adelaida, la ciudadela colonial que domina la ciudad y que nos brinda una magnífica panorámica de la capital de Mauricio, y al que recomendamos subir a poder ser al atardecer para disfrutar de una pista maravillosa. Una de nuestras zonas favoritas de la ciudad es el cruce de caminos entre el barrio chino y el árabe, recordándonos la gran multiculturalidad que tiene este pequeño país africano. La entrada a Chinatown está en pleno centro de Port Luis y abre la puerta a una serie de pagodas, tiendas tradicionales y restaurantes familiares donde degustar la verdadera comida china de la ciudad. Muy cerca está la Mezquita Yumag, una preciosa obra arquitectónica con una luz espléndida al atardecer, que pudimos visitar gracias a la invitación del imán, un tipo muy amable que nos enseñó el interior y nos explicó detalles de su historia. Y terminamos este recorrido con la imagen más icónica de Mauricio, el volcán Le Mourne Brabant, perfilando una de las penínsulas más famosas de todo el Océano Índico. Este volcán se alza a más de 550 metros de altitud y ha sido declarado Patrimonio Mundial de la Unesco por su gran belleza natural y por su valor histórico, ya que fue testigo excepcional de la resistencia a la esclavitud en la isla. Las playas de Le Mourne conforman todo un paraíso para los amantes del kaisurf, del surf y del windsurf, en uno de los epicentros más importantes de la isla para los deportes acuáticos. Se trata de uno de los enclaves más fascinantes del país, con kilómetros de playas públicas de arena blanca rodeadas de una extraordinaria barrera de coral para sumergirse en cualquier punto. Auténticos paisajes de ensueño para olvidarse del mundo y fluir con ritmo tropical. Auténticos paisajes de ensueño para el mundo y fluir con 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 el mundo.